¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cuentas claras te voy a poner, las cuentas claras Todo en una balanza, moviéndose el piel, me ha marcado fortuna Si mi cuenta no es cero, me sonaba muy quejo Hago lo que más quiero, las cuentas claras te voy a poner, las cuentas claras ¿Qué me importa el dinero? No lo voy a tener si tú me dices te quiero Y es que hablando de amor es que difícil te me pones Me siento como un cangrejo, oh no, como un cangrejo, no Y es que al resultado final están faltando tus besos Las cuentas claras, por eso no saben Las cuentas claras, por eso no saben Las cuentas claras Mira como te busco, mira como te quiero Por seguir a tus ojos y al color de tu pelo Le di vuelta a la esquina y en plena avenida Voy yo ya de mí mismo con un súbito giro Decide mi destino Como a todos nos pasa Como a todos nos pasa Me han pasado los años, como a todos nos pasa Como a todos nos pasa El ganado y perdido, como a todos nos pasa Las cuentas claras te voy a poner, las cuentas claras Todo en una balanza, moviéndose el piel, me ha marcado fortuna Sin mi cuenta no en cero, eso nada me quedó Hazlo lo que más quiero Las cuentas claras te voy a poner, las cuentas claras ¿Qué me importa el dinero? No, no, si me dices te quiero Es que hablando de amor es que difícil te me pones Me siento como un cangrejo Me siento como un cangrejo, oh no, como un cangrejo no Y es que al resultado final me están faltando tus besos Las cuentas claras Por eso no salen Las cuentas claras Por eso no salen Las cuentas claras Por eso no salen Por eso no salen No, no, no No, no No, no, no No, no Nunca me salen Nunca me salen Las cuentas caras Por eso no salen Las cuentas caras Por eso no Por eso no Por eso no No, no No, no